Happy to friends en Doggone it Protagonizando a Lumpy A Pup y Coop Y presentando a Coddles, Jiggles, Discover, Mime, Lifty y Shifty Oye papi quiero tener una mascota nueva Wow cuartos animalitos bonitos Ay ese perrito es bonito, a mi hijo le encantará seguro Ese perrito Hijo te gusta este perrito? No no me gusta, yo quiero ese Me gusta ese, yo quiero Ese perro es horrible, no hijito no nos llevaremos ese porque es peligroso Ay por quien papá Mira este tambien es simpatico Me hace cosquillas Que bonito día No se que venga necesitamos ayuda No te preocupes, allá voy Veré que sucede ¡Ayuda! No piensamos lo que estas aquí, mis amigos están allá en la casa Y hay un pulvo gigante que se la estan tragando a todos Por favor ayuda Yo adorare eso No se vale Esperemos que pasa, este niño me esta engañando seguro A ver si abro ¡Ay la mierda! ¡Ay! 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 Que tenga buen día! Que tenga buen día!! ¡Ay! Y el perrito What the fuck Ahora que va a ser Que hermosa mañana Voy a hervir tetera Y voy a empezar a tender mi ropa Que bonita mañana Hola pajarito Un perrito Que cariñoso eres Que simpático eres también Oh mi parte de atrás Ayuda Ayúdeme Ay ahora que hizo ese perro No perrito yo no te he hecho nada Para que me hagas esto No 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 me siento Pues si no sabías que podía hablar Arrraga Te voy a matar todos No me digas que llegué tarde No puede ser Mató A Jiggles Este psicópata ¿Qué hago ahora? Ay no Otra víctima No No Suéltame Suéltame Uy arrancó la piel Matito ¿Cómo te atreves a tirarme? ¿Por qué la gente es tan mala? Yo no era tan malo para esto ¿Qué importa? ¿Puedo conseguir otros sueños? ¿Qué sucede ahí? Aparte de conseguirlo Ya está bien Por favor Ay maldita Pobre pe... Ay tú ¿Qué me hacen? Suéltame No tan sexy Yeah Cada silbato que escucho Otra víctima me espera Ah ahí Oh maldita sea Espera Espera ¿Por qué el perrito este aquí ataca? ¿No será el silbato? ¿O qué? ¿Qué me has hecho? ¿Otra víctima más? Ah ¡Atrónajito! Hmm Espera Oh Él ataca cuando escucha un silbido No Mike No uses el silbato Te tengo Ay mi cara Ay Dios mío ¿Pero qué? ¡Gua! 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 Este pelo está endemodeado Me tengo... Que no me... Tengo que quitarme el silbato ¡Vamos! ¡Gua! ¡Gua! Estuvo cerca. ¡Escuché otro servido! ¡Ven aquí! ¡Dame de nuevo! ¡No creas que joder de escapar! ¡Voy a darme solo más! ¡Ay, no me puedo alcanzar! ¡Ay, cuántas horas es tú! ¡Ay, el perrito se durmió! ¡Bajaré con cuidado sin hacer ruido! ¡El perrito! ¡Ay, por fin eres un... ¡What the fuck! ¡El polvo! ¡Ay, no! ¡Ey, este pillante no es tuyo! ¡Pero qué! ¡¿Qué haces eso?! ¡Pero qué haces! ¡No veo nada! ¡Mamé también! ¡Vamos a chocar! No me esperaba ese accidente horrible. ¡Uy! ¿Y estos? ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Qué?! ¡Ay, ya lo perdí! ¡Ay, dónde está ese perrito! ¿Serás tú? ¡No, este no es! ¡No, este tampoco! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, el silbato! Cuando suene el silbato, me va a abrir... ¡Ah, eres tú! ¡Eh! ¡Yo también vengo a ver! ¡Oh, no! ¡Esto es lo que! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ese cuerno también es mío! ¡Yo no quiero más tocar! Deja que los perros durmientes mientan. Suscríbete y dale like.